Mila Chiménez ha sido una de las protagonistas indiscutibles de GHVIP7. Sus fuertes enfrentamientos con Hugo Castejón no dejaron indiferente a nadie, pero debido a su participación en el Rialat y la periodista ha sufrido un desgaste físico y mental muy fuerte, he perdido 7 kilos o más, relataba tras su salida de la casa a la vez que hacía balance de su concurso, la verdad que le recomendaría a cualquier persona de mi edad a vivir esto. Me he transportado a otra época y a otra edad aquí. Me siento feliz. Su hermano, Manolo Chiménez ha sido el encargado de su defensa durante los más de 100 días de encierro en Guadalix de la Sierra, un hecho que la colaboradora de Sálvame se lo ha agradecido hasta la saciedad e, incluso, se ha atrevido a hacer una petición a la promotora. A tres días del inicio de la nueva edición de Supervivientes, Mila espera y desea que su hermano pueda concursar el año que viene, cumpliendo así la gran ilusión de su vida. Yo quiero hacer campaña este año porque quiero que el año que viene vaya mi hermano Manolo a Supervivientes. Es la ilusión de su vida, después de la enfermedad que tuvo yo quiero que ese sea mi regalo, ha confesado la bloguera de lecturas emocionada. Manolo ha tenido que hacer frente a una larga enfermedad y lo ha hecho en secreto, motivo por el que Mila ha estallado, mi hermano decidió llevar en secreto el cáncer y posponer su operación para que yo fuera a Supervivientes. Cuando lo Super me volví loca contra mi cuñada y contra todos. Lloré mucho. Luego lo entendí, no se puede ser más generoso que mi hermano, ha revelado en exclusiva para esta revista. La colaboradora ya tiene experiencia en este tipo de aventuras, ya que se lanzó a participar en SV en el año 2016. Su estancia en Honduras provocó un cambio de actitud muy importante en ella y no ha dudado en pedirle a la organización un pequeño deseo, me gustaría ir de fantasma del pasado, ha asegurado. Su paso por los callos no fue sencillo. Tuvo que soportar una dura convivencia y no se hizo con el cheque del premio. Conseguirá que su hermano se convierta en concursante oficial para el 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!